¡Suscríbete! Los puntos candentes, los voy a subir a la tarde, los estoy grabando a la mañana así que no me molesten Y empezamos con los puntos candentes, tenemos nuevos personajes, muy buenos personajes nuevos Y la verdad que había gente que los estaba esperando hace mucho tiempo Yo no, porque no los voy a tener, al menos no por ahora Porque en menos de un mes me estoy yendo a Japón Datazo Así que vamos directamente a ver a los personajes mientras hago todo esto Y después vamos a hablar más sobre el resto de las cosas Tenemos llamada del campo de batalla Tenemos a los nuevos personajes, tenemos a Minato Namikaze y a Obito Mirá lo que podemos comprar Esto es para conseguir bolas de poder Prueba de supervivencia, examen ninja Ya puedo recibir las de examen ninja Instancia de trama, instancia de selit y test ninja Con esto podemos conseguir, supongo que son 2, 4, 6, 8, 10 10 bolas en total cada día Y con esto podemos elegir el personaje que queremos darle Y con esto nos va a dar Kunais Los Kunais los vamos a usar para cambiar por estas cosas Podemos elegir tanto el lado de Minato Como el lado de Obito Siempre y cuando acá Doremos o del lado de Minato o del lado de Obito Nos van a dar de Minato Kunais y de Obito las cadenas ¿Qué tenemos? A Minato por 105 No creo que nos den muchos Kunais o cadenas Así que debe ser muy caro 35 Tenten 35 Itachi Uff Kakashi 100 para material de conjuro La verdad que si es entre 100 y 105 Me voy por Minato con 105 30 Esto es barato Creo Depende de cuánto nos den Y 5 Y acá tenemos lo mismo Excepto Esto es lo mismo Excepto que acá cambian los ninjas Tenemos a Inobikini A Sasuke Playboy Y a Obito Obviamente el más carado La verdad que este Y este en este momento están rotísimos Más adelante va a ser distinto Pero ahora Tenemos Bueno Lo de la armadura Que esto ya sabemos como es Solo se puede desbloquear una vez Creo que yo no subí más nivel No No subí más nivel Tengo las flores de hino Que esto Nunca me acuerdo como es Al participar de eventos Las 10 primeras Blablabla Por cada recarga de lingotes Recibes una flor Al completar distancias También probabilidad Y después al enviar Nos dan monedas Bueno Las 5 llaves Que nos pueden dar por día Cada llave nos da Uno de estos seguro Y descuentos Para el resto Que están acá arriba Para recargar Acá tenemos otra esfera Tenemos 10 Y 50 De los sellos Los 50 Es bastante La verdad Para los primeros momentos Después ya Cada uno vale 30 y pico Así que no es bastante Por 50 Por 250 Por 500 Ya tenemos Cofre de táctica Esto nos toca Una aleatoria Un rollo Y uno del fragmento De cangrejo Por 1000 2, 10 y 2 3, 3, 10 y 1 De naruto 5,000 5, 20 y 2 Reclutamiento Bueno Esto nos dan 10 en total Haciendo instancias diarias Y tareas diarias Y podemos conseguir Por 64 Tobirama Por 33 A Sasori Edo Tensei Por 35 A Naruto Por 80 A Han Es un montón Por 5 Y por 8 La verdad Que de acá Estos me parecen Muy caros Sasori No tanto Pero no me llama La atención Sasori Yo sigo yendo A por esto Porque esto Me puede dar poder Siempre que salga bien Después tenemos Material de armadura Tienen 30% De descuento Si lo compramos por acá Si lo compramos con lingotes Vamos desbloqueando Estas cosas Nada del otro mundo Cofre diario Prueba tu suerte Y esto No hay nada más Excepto los ninjas Que ahora los vamos a ver Vamos a ver en tienda La verdad que este evento Me gusta mucho Siempre y cuando tengas plata No salen muy caras Las bolas de poder Tela normal 119 Bueno Las telas creo que ya no las necesito Tela media Si no necesito Busca nada más Y avanzada Después tenemos Caja de llave Clave Caja de tesoro Por 10 Vola de poder por 10 Y Vamos a comprar Vamos a comprar 10 Vamos a comprar 40 Ya que estamos Así les muestro como es Total Los cupones No me interesan demasiado Vamos a probar las bolas de poder Yo quiero A Minato Porque Minato Es uno de mis personajes Es uno de mis personajes favoritos Obtiene No se 50 Tengo 50 con el Bueno Por 10 me dieron 50 Un poquito caro 90 Esto es al azar 60 75 Tengo 275 Puedo comprarme Dos fragmentos En Minato O mucho de esto Puedo canjear 20 La verdad que Me valdría mucho la pena Ganjear esto Que son 20 Para tratar de subir poder Pero voy a ir por Minato Y ahora vamos a mostrar los ninja Y terminamos por ahí Vamos a ver Donde estas Minato 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 Namikaze Espacio Tiempo Segmento Continuo Instantáneo Produce daños como máximo Sobre dos miembros Del grupo enemigo E interrupción Y marcado Wow El enemigo seleccionado Sufre derribo Cada vez que este ninja Realiza un combo De 6 ataques Normales Continuos Reduce el cooldown De esta técnica Oh Isotérica En un turno Eso está OP Siempre que haga combo Está OP Ataque Taishutsu Ataque al enemigo frontal Probabilidad de derribo Y ataque Seguido avanzado De 6 Esa es probabilidad No Alta probabilidad Combo Rasengan El combo es Rasengan Bien Creo que el otro No tiene combo O si No me acuerdo En el dar combo Derribo Produce retrocesos Puede realizarse como máximo Dos veces por turno Genial Técnica Regime volado Gran probabilidad De esquivar el primer ataque Normal recibido De cada turno Con cierta probabilidad De esquivar El ataque enemigo Puede realizar como máximo Una vez cada turno Y pasiva Porque saque el mouse Cada vez que realiza un combo Realiza 12% Incrementa el 12% De probabilidad de ataque Continuo Y 9% De Taijutsu Buah Este está más OP Que el otro Mi Minato ¿Dónde estás? Acá estás No tiene combo Ese es el problema La ventaja que tiene ese Minato Es que tiene combo Y vamos al hombre Enmascarado Que acá está Kamui Causa daños al objetivo Elimina todos los efectos De escudo Y buen estado Acompañando De inmovilización Cuando el objetivo muere No puede resucitar Siempre y cuando lo mates Con el Kamui Estándar Ataque distorsionado Ataque enemigo frontal Con alta probabilidad De producir retrocesos Combo Cerrojo Dar combo Al enemigo retroceso Produce inmovilización Y flote bajo Ignora cierto nivel De defensa y resistencia Eso está un poquito OP Porque si tenés resistencia A fuego Lo va a ignorar Y la defensa Bueno Pasivo Técnica de pupilo Control de bestia Si el ninja Sobrevive Reduce Un 12% El nivel de ataque Ininsutsu De los Shinsuriki De ambos bandos Au Justo ahora Que están saliendo Los Shinsuriki Eso es Un dolor Para todos nosotros Y Kamui Vitalidad La otra pasiva Con probabilidad De esquivar El primer ataque normal Recibido de cada turno Con cierta probabilidad De esquivar el ataque enemigo Puede realizarse Como máximo Una vez cada turno La verdad Que de los dos En cuanto a poder Prefiero a Minato En cuanto a Técnicas Y el resto de cosas Que produce inmovilización Y eso Lo prefiero a Al estúpido este De Obito Pero bueno gente Eso fue todo Espero que les haya gustado No se olviden De seguirme En los próximos videos Que no me quedan muy pocos Y voy a tener Una inactividad Ya saben por qué A menos que Quieran que haga videos De Japón Eso es otra cosa Pero si quieren Lo dejan en los comentarios Yo con mucho gusto Estando allá Obviamente lo voy a hacer Ya veremos Si puedo hacer algún sorteo De cosas que traiga allá Pero bueno Los veo en la próxima gente Adiós